Si estuviera sobrando, te iba a decir, ¿qué? Ahora sí vas a hablar bien, te iba a decir. Y luego te iba a dar unos besotes. No quiero comer esa trompa. ¿La relación? No va a dormir. Para que se le quite el chapa por favor, en el primer palito que he hecho, y nos vamos a hablar de la derecha. Así que la maldita se mete y que dicen, el chapa es caquino. No, 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 no. Gracias. ¿Tienes el Marvel vs. Cup 1 3? ¿Eh? ¿Tienes el Marvel vs. Cup 1 3? Sí. Sí, pa' huevo, güey. Lo voy a descargar. ¿Te vas a jugar, no? ¿Qué? ¿Te vas a jugar, no? ¿Te vas a jugar, no? ¿Cuándo el capo entré? No, ni madre. ¿Entonces pa' qué le hice a Jenny que lo descargue? Porque ahorita lo prendo, papi, me extraña. No necesito mucho para el randy, yo randy, ¿no? Mira, fíjate cómo me meto, mira. Yo en cierro de jugar. Así nomás, infeliz, a mí me vale verga. Yo en otro punto, guacha nomás mi calidad de juego junto con la tuya, hijo de perra. Que eso es lo que yo quiero que tú veas, bastardo. Esa calidad que yo tengo que tú nunca vas a tener. ¿Me entiendes? A ver, juega, juega, es quebrón. Yo en la mormadora. ¿Cómo? Yo en la mormadora. Yo en la mormadora. Pasándose de verga el chumito. no tienes. No tienes. Ay, no tienes. No tienes la Cicienta. Entrate. Eh, no mames, ¿cómo me va a dar? ¿Qué pasa? Ver el chubi, ahora después el bato lo tiene así Ahora en el simple yo también lo voy a poner ahorita así ¿Este sí lo puedo jugar con control o no? Déjame conectar el control ¿El Dr. Dun se ve chill o no? ¿Qué pasa? A la verga, pan y verga lo traen, ¿verdad? Es lo que no me gusta de esos juegos A la Malia sí le gustan así los juegos Mira, que te agarren y no te suelten Porque como ella tiene habilidad en los combos Pues que verga Pero pues si esos juegos no están parejos También tienes que dar habilidad a los que no tienen esa habilidad Se supone que son fighting games En una pelea de verdad Tanto tiene habilidad como un cazador Uno que tenga una fuerte pegada Como uno que tenga una rapidez Y conecte muchas combinaciones Que verguiza le están dando el chubi, ¿verdad, papu? No, 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 no Qué putiza le dieron, ¿verdad, güey? Sí La banderita de México Oh, no, 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 no ¡y me Yo quiero que sea sábado ¿Por qué te vas a culinar? No, no, no Voy a ir con Eli Pero va a ser Va a ser la preposada Pero a mí lo que me interesa es la pelea Bueno Se me hace que van a tumbar Al Germonta Pero te voy a decir algo Y te lo voy a decir así muy claro El pitbull tiene que noquear No hay otro Él es el lado B Sigue siendo el lado B Y ahí están las apuestas Están 9 a 1 Entonces Les abrazo Quiero empezar algunas de las apuestas ¿Qué es eso? Vamos, vamos a estar, ¿sabes? Mira Mamá, no te dejas cerrada, güey Es contra lo que pedí ahorita, ¿sí de igual? Sí Esa fue hace como unos siete años que no lo juego, güey Mamá, no te son mal, eh Mira cuantas victorias lleva 64 tiene todo el día Aquí en la verga yo creo Sin salirse 64 victorias Y 14 derrotas Que mono está bueno ahí Jennifer Ah la gatita ya se cual le voy a agarrar La gatita, la mandita y la guacha Guacha ahorita nomas como lo voy a hacer Si bien farándula tu mi mague Hijo de tu puta madre Yo no agarrabo este güey Al némesis Ya ni me acuerdo quien lo agarrabo ¿A quién le agarrabas? Al némesis ¿Quién más? Este jugaba con casi todo Guacha 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 la verguisa de esa Guacha 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 Churiguan, mira uno deja el moverse Que se siente como él en la Coruru en la 14 Pícale un botón hijo de perra Perdida defiéndete infeliz ¿Pues está roto el doctor Mistrainer? Alexa guacha 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 ¿Ya lo culiaron? ¿Ya lo culiaron? ¿Lo culiaron? ¿Uno? ¿Uno es el triple? ¿Ya? 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 Sí, el otro es una amenaza yo sé Pero Si a este muchacho pendejo del Germonta se le duerme y este güey le pone tres putazos al hilo, lo va a chingar güey ¿Con tres tiene? Sí, con tres lo va a atarantar Sí, con tres lo va a atarantar Sí, carna El pedo es que David le monta con uno que a pendeja güey Sí Sí Sí, pues es el perro, es el pedo, perdón Mira que mamón está esa madre güey, que pula madre Sí ¿Por qué quemabas eso ahorita? Pues sí güey, pero no, no sé qué ni No sé ni cómo cambian los monos güey Esa madre no es el básico Esa madre no es el básico Esa madre no es el básico Fuenta la verga Qué mamo, güey No, pues, así no me dejes de terminar este gato Mira Ya la verga, ese güey es súper profesional Sí, no, no, profesional, pero tres son chichitas, sí, no te dejes de estar enfadados, eso sí Estos juegos así son, güey, yo sé, si no sabes, por eso te digo, si no tienes una manguita o algo, es un ventajón culero el que te tiene Yo he visto los FT de mano, yo sé, rapidito se dan, yo sé Un error, dos errores y ya te gusta Street Fighter contra... Mira, ya me invitó, igual, ya me invitó, güey, espérate No, es que no cheques, estarle jugando a un vato, sí, güey, porque no te dejes de terminar No, 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 no Que verga, espérate, espérate, espérate Espérate Mira la conexión del Chubby One, ¿la estás viendo? Un chiquita Tómalo una foto de la Paraclita, me mandes esa captura, tómalo una foto ¿Con qué? Con el botón del Cher No, no, espérate, espérate, a ver Sí, sí, güey, ¿no? Jennifer, qué mono si me recomiendas aquí, amor ¿Qué ángel? Verga de mono Que sí, qué mono me recomiendas aquí, amor Sigue durmiendo El trazo Verga de mana ¿El Deadpool está chido? ¿El Deadpool está chido? Ándale, con ese güey jugaba también Con Wolverine Con Capitán América Con X-23 ¿Quién es X-23? La que salió en la película Que es una mujer como el Wolverine, ¿verdad? Que no soportó la damatina, ¿verdad? Es como la hija de Wolverine Esa morra, güey Ah, es la morrilla que hace en la película esa Sí Donde finalmente mata a Wolverine Lo mató, mira Tú dime cuándo tiro lo rojo en la energía ¿Ya la puedo soltar? No, en el último mono A mí me queda uno más Ya, ya, ya En el último te doy un chingo más Y baja su puta madre Hijo de su puta madre No me dejó soltarla, güey Lo bota a la verga ¿Lo bota? No, ya no Sí, se me hace que sí ¿Cómo la sueltas, César? No, pero no me acuerdo Tengo siete años sin jugarlo, güey ¿En qué salió este? ¿Salió el Play 3? ¿El Play 3? ¿Y sí, tú online? ¿Tú online o no online? Sí, 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 güey Pero está bien sincero Este está como para dos errores Y ya te vas a la verga Porque por eso son tres monos Pues está programado Para que se vea bien rápido A muchas gracias Si le gustó la mecánica de este Sí Eso juego también Eso juega bien machino Vamos a ver Verga de mono Agar, 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 mira O eso No cambies Eso Pinta los especiales, güey Verga de mono A ver si lo digo A ver si lo digo No, ya me mató Hijo de su perra puta madre Me gustó el robot Pero la Felicia y las otras Ya me están ahí Me gustó Qué mamalón Se ve en el Wesker, ¿no? ¿Esta es la que dices tú, Lord? Tachila, ¿qué hace? Es rapidísima Yo creo que es más rápido Que Felicia A ver si Felicia Son las más vergas Es más rápido Ah, pero no me acuerdo El puto del Dale También es otro mono Que te hace infinitos Yo jugaba con Jagar Puro pesado Jagar, gol Y el Pichino Y el Pichino ¿Quién es ese Amaterasu? Ese es de un juego Que se llama Amaterasu, güey ¿De qué trata? De un juego De un juego muy raro Nunca lo pude, güey Pero sí lo vi ¿Pero ese RPG, no? Sí Fueron de los primeros juegos Para Play 1 De un juego muy raro De un juego muy raro Hasta que le pega a la verga Si te quemas el poder Te va a matar con huésped, güey Está claro Te va a matar con huésped Lo voy a matar con huésped Te va a matar con huésped hermano estoy en poder amacenazo renger 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 treinacho soy una puta verga bueno fumé verdad calentonato bella y ferida come lo chingera lo julie el hijo el bastardo usted también lo diga ya la agarre mira ya se donde entrar y todo está chido este monito está bien roto el robotcito ese no pero también sirve explotarlo al principio porque si ya tienen muerto el mono a la verga le hacen mucho un daño frontal mira ya le maté un mono ya como sea ya le maté un mono ya eso es lo más importante pero no sé cómo cambiar mira yo soy como mazarazzo que hace este pinche mono mi amor el verde aquí no hay ningún verga ya no hay ningún no hay ningún A la verga se salió Te saliste Chubiwam Hijo de mil putas Ay que pedo Se le cayó ¿Qué es esto wey de heraldos? Ay ya lo puedo verlo Son Son los malos Creo Los heraldos son los malos Son los malos Son los malos Pero donde luchas aquí? ¿Dónde luchas? No me acuerdo wey te digo Ay ya vi, ya vi Me acuerdo que son más Se jugaba un rojo con cartitas Me acuerdo wey de heraldos son los malos En el hospital No me acuerdo wey de heraldos son los malos cállate que te voy a matar infeliz cállate porque te voy a matar te voy a matar hija de puta te voy a matar maldita te voy a matar te voy a matar te voy a matar no te vayas hijo de tu puta madre porque te voy a matar a donde te vayas pendejo ojalá te pudres muérete pendejo de mierda ojalá te pudres en el infierno púdrete en el infierno espérate, espérate, quémate tres ratitas me estoy esperando la pinche el pinche y la pinche y ahí está el invitó está esperando la invitación se le cayó el internet pues tu tío anda a la voz que quiere que que podría ser que podría ser o el akuma ahi se la púdrete ah si es cierto yo te voy a matar el infierno ojalá te duro me voy a matar el infierno Es carta de Spider-Man esa wey ¿De Spider-Man? Si, el hace que si El acúmo de hacer el quinto ese que te pega una ola del gaso no? Si Mi primo Jose Wey que es mas viejo que yo Tiene como unos 25 mil dolares en comics wey ¿Como? Que tiene como unos 25 mil dolares en comics ¿Donde vive el? En fraccionamiento a los Robles donde tengo mi terreno Ah pero ahí en México los tiene Si ¿Sabes donde los compra? El empezo a comprar desde los 13 años en Sandbox Ahí está lo que salió de esa madre ma wey si Quémale, quémale la pinche Ay a ti de la madre Yo no me acuerdo de esa madre como va a ver Verga ma wey no que me, no que hagas una verga Que me está fumando distri siniestra wey No me acuerdo rapaz Pues hijo de puta mate si dice que no me acuerdo Es mas en ese juego ya se retrasaron Ya era para que hubieran sacado el uno ¿Cuál es el modo del infinitum? Espérate, espérate, espérate Eh, ¿qué le pasó? No te saliste eh No, que pendejo estar el chuli Me callaba, yo lo voy a hacer ¿Como se crean a ver? Espérate la verga, ahora vas a ver eso No, ya te saliste por pendejo A ver que este este guacho Porque si no un rato me van a dar viraña Ya dijo papi Descambay Nos vemos Os vemos Gracias. 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 que daba el otro y No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 No. No, no. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 No aguantaba. Gracias por ver el video. Gracias. No aguantaba. 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 y en la de Barcelona, en la orilla la mierda se encaña. ¿Por qué en Madrid no hay playa, y en la de Barcelona, en la orilla la mierda se encaña? ¿Pero tú vives cerca del mar? ¿Pero tú vives cerca del mar? ¿Qué? 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 Ah, no importa, haz gárgaras con sal, no pasa nada. Pues sí, porque si no la tuvieras infectada, si la hubieras tenido infectada, ¿no te la hubieran quitado? ¿Cuánto estás de la playa? A mí me queda cerca, 45 minutos de mi ciudad de México, y aquí a dos horas, tres horas. No, 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 no. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.